Yo recuerdo que me perseguía Ay que maldito Y corre más duro que yo creo Ay, ay Ay, ay Que tal, espero que se encuentre muy bien Y aquí estamos en otro gameplay de Half-Life Esta creo yo sería la parte número 10 Aunque para mi seguiría siendo la 9 Porque básicamente estoy grabando Al mismo tiempo Es decir, grabé la 9 Detuve el video Y de una vez me puse a grabar esta parte Que sería la 10 Y van a decir, ajá, pero si estabas grabando Al mismo tiempo ¿Por qué no hiciste un solo video? Y es porque básicamente no quiero que queden tan largos Así que como no toma nada de tiempo grabar un video Yo hago varias partes en una misma noche Aunque ustedes no lo perciben Porque los videos los subo cada dos días, cada tres días Y dicho eso Que nadie me preguntó Continuamos con el gameplay Ajá, estamos aquí A la verga Buenísima Uy Ajá Ajá Uy, ¿por qué me escupió, pues? Qué mala maña De no tener recargada la ballesta Ajá Me tiré por si acaso Vamos a bajar otra vez Y a subir otra vez Bien Vamos a ir para acá Bien Estas balas las aprecio mucho Las de esta Las lanzagranadas de los De la metralladora Y como disparar un mortero Pues dándole solamente a un botón Coordinario Y bien Uy Uy Creo que viene otro Vamos Otro más Pues Creo que más nada Bien Uy, esta parte es interesante Aquí se prenden los militares Y ganaron los aliens No, no, no Siguen peleando los militares No, no Voy a estar con la ballesta en eso Ganaron los militares Perdón Los aliens Vamos Vamos a darle Uy Persigue Bien Bien Por acá no hay nada, ¿no? Pues Más bien yo creo que por acá Es que Ah, y dejaron los soldados Y no dispararon la torreta Del tanque Qué bien Vamos a ver Bien Ah, vale, ballesta Buenísimo Ah Tengo esta arma full Allá va Pero si no es aquí ¿Dónde es? ¿Como que si es hacia allá? Ah, claro Si es hacia allá Vamos a avanzar por aquí Uy Ni yo me la creo Ah, vida Esto no me cuadra Ah, bueno Pues sí Hay que estar tan solita Que no me cuadro Uy Qué tediosas son esas Esos avispones Listo Ah, me iba a desvolver Para buscar munición Pero no Hay una guerra aquí Entre estos tipos Lo siento Dos por si acaso Uy Salió un vórtiga Aguanto bastante Vamos a que aguantaba Listo Vida Vida La vida Siempre es bien recibida Ajá Por aquí no puedo entrar A ver A ver A ver Hay otro ahí arriba A ver A ver A ver Se pegó ¿Se volverá a pegar? No Ahí lo estoy pegando Que no lo parezca Sí, ya murió Qué buen verguero se prendió aquí Básicamente Uy A la verga Básicamente Este Debido a lo que Al experimento que yo hice Al principio del juego Bueno No echándome la culpa Obviamente yo era solamente un empleado Se generó una lluvia de portales Que trajeron a estos extraterrestres aquí a la tierra Y ahora se está prendiendo la plomazón aquí Pero estoy viendo Porque estoy escuchando gente Una escopeta Creo que salió con la escopeta A la verga yo no puedo abrir Ajá Ah, ok Qué huevón Vamos a ver Uy Uy Uy, uy, uy Conecten el agua Bien Ese creo que ya me ha matado ya Maldición con esas granadas Tiene más punterías con las granadas Que con los armas Uy Uy Están atacando Headcraft Vamos a matar a los soldados Que son los más difíciles Bien Bien Uy Bien Uy Aunque después de una explicación del juego Tengo pensado Después de completar el juego Hacer otro video Dando un resumen Sobre de que iba el juego Y básicamente mi opinión Vamos a ver Bien A ver Estamos aquí verificando las armas Que nostalgia jugar este juego A ver Uy Dejo una hernada al sucio Bien Bueno Voy a inventar algunas partes Ya sé dónde van a pasar las cosas Pero No es porque recuerde el juego Sino porque me matan a ellos Corto las partes Ah la verga Y este que hace que Este tiene que estar aquí Bueno Hola Hola Vale Te cubro Ah bueno Ya tiene que abrirme la puerta por donde tengo que pasar Por ejemplo aquí No sé si deberíamos seguir No tiene buen aspecto Bueno pues No te lo voy a negar Tom Colby la llama creo De acuerdo Vamos Ajá Como decía Este Muchas de las veces parece que ya supieron lo que va a pasar Pero es porque yo corto las partes donde muero Sin haberla liado aún más Es porque muero y A la verga No No me dejan hablar No 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 Fíjate aquí Hasta luego Ajá Lo voy a dejar aquí Por si acaso Como decía Corto las partes donde muero No por no parecer no Porque Me matan muchas veces Y no para No alargar tanto el video A ver Tengo que traerlo hasta aquí Pero Voy a caminar solo por aquí Para verificar que no haya nada Que lo pueda Me iría a matar Bien Ajá Vamos a ver Entendido Corramos a toda velocidad Ábreme ahí Bien No 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 Quédate aquí Ok A la verga Otro gargantua Corre perra Corre ¿Dónde voy a correr? Uy Volté otro carro ¿Será que viene? Pues parece que no Como que no se me va a pegar atrás A ver ¿Dónde quedó? A la verga Me estaba esperando Ahí, ahí Él corre más duro que yo Bueno ahí Ahí sí se pendejó Corre, corre, corre Uy vida Ay Verga Vamos a ver Como Hola Cooper ¿Me escuchas? Me ha apretado atención aquí Abandonamos la base Si te quedan objetivos que bombardear Márcalos en el mapa táctico En otro caso sal a toda velocidad Repito Nos marchamos y damos comienzo a los ataques aéreos Danos objetivos o ponte a salvo Muy bien A la verga A la verga A la verga Creo que lo dele Ajá Vamos a ver Vamos a ver si aquí Bueno Ahí pero se empezó a mover ¿Dónde va? A la verga Vamos a ver Se quedó quieto ahí Ajá Hay que tener cuidado Porque está cerca A la verga Lo atribuyo sin querer Ajá Sería Exactamente aquí Aquí Verga 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 Listo No debe haberlo buscado Lo hubiese dejado allá No ahorraba más tiempo Ajá Sigamos Bueno Bueno aquí no hay nada Aquí no hay nada Ah Ah Ok 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 Bueno me equivoqué Bueno me equivoqué Te quedaste allá Aunque Ajá Ya sé Bien Ahora Creo que es aquí Ajá Ah es más a la izquierda Entonces Ahí Ah pues no Más a la izquierda Entonces Eso Si si Bien Listo Paz A este punto del juego Ya se olvida lo mío O sea Ya No soy prioridad Para ello Complejo Lambda Lambda Olvídate de prima Uy Uy Esto es contra reloj Efectivamente Militares por igual No tengo como ponerlo a salvo Bueno Vamos acá Escuché Creo que escuché Uno grande Hagamos algo Ajá Vamos a dejar aquí Y voy a activar la torreta Este lugar es más grande De lo que pensaba Ah la torre está activada ¿Qué demonios es eso? Ajá Ahí hay un enemigo grande Uy Lo voy a matar ¿Verdad? Ah Me mataron al amigo Bien Ahí la torreta Qué bien Bueno Ajá Vamos a dar un ruido Uy Esto está lleno Uy Maldición Soy malísimo Bien Bien Al primer tiro Aquí tampoco son muy buenos A ver ¿Qué pasa acá entonces? Ajá Ah, no, no, si hay Bien Apertan el agua Ah, es que parece que tengo que venir para acá Bueno, como tengo que venir para acá voy primero a ver Que hay en el otro lugar Eso es un clásico Por aquí no voy a ir porque ya yo sé que hay para acá Al parecer puedo pasar por debajo de esto Ah, buena Bien Ajá Aquí hay una bazuca Pero, ¿cómo se consigue esto? Ah, pues así A la verga Troleadísimo Ay, no, no importa Ya sé que aquí hay una munición de bazooka Sin usar Ah, no puedo pasar obligato Aunque Va a ser como la otra Vamos a ser como la otra Buena Por ahí creo que viene otro Ahí está Ajá Vamos a guardar Ajá A ver, que me asustó esto Ajá Qué triste Se van a desperdiciar estas cositas Porque a los tipos de estos no los atacan Porque son del mismo ejército Vamos a ver Bien Pero Bueno Listo Bien Al final no había nada Del otro mundo aquí Aunque sí saqué munición Y vida Pasamos Un cuidadito por aquí Bien Voy a ver Rapidito Esto no me cuadra Cuando hay Ajá Uy, uy, uy Uy, uy, uy Hay mucha sanguijuela Bien Bueno, vale la pena Uy Casi me activa la torreta Bueno Bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Bueno, creo que el video quedó un poquito corto Pero mejor corto que largo Bueno Bueno, creo que eso es todo Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si es que llegaron hasta aquí Eh Gracias por el apoyo Y Ya estamos terminando con el juego Porque Si no recuerdo Solo llegamos a una instalación científica Y de ahí Vamos hacia otro lugar Y creo que termina el juego No recuerdo muy bien Pero creo que Como por un 70 75% Si tuviese que medirlo de esa manera Bueno Muchas gracias a todos por ver Y Me despido Bye Bye